CIDERAL ¿Qué? Ajá, ajá ¿Cómo te gustaste? ¿Qué? ¿Qué...? הזvido el padre levanta la cera one minute Si, si, si Perdón ¡SAGE LUhos, SAGE LUétat, SAGE LU Whit I Ven ¡Aquí! Así, así mi amor, todo el vinagre, como anoche, como anoche, ahí arriba Usted, que tristeza para mí, al no ser correspondido, no puedo ser perdido Y todo el cariño, no puedo ser perdido, te llevaste mi alma entera Y te fuiste con otro amor, para que te quede mi corazón, si me trataste esa mujer ¿Por qué me engañaste, si sabías que yo te amaba? Mentías, solo mentiras, solo mentiras ¿Por qué me engañaste, si sabías que yo te amaba? Mentías, solo mentiras, solo mentiras ¿Por qué me engañaste, si sabías que yo te amaba? Qué tristeza para mí, al no ser correspondido, no puedo ser feliz, ni con otro nuevo amor Te llevaste mi alma entera, y te fuiste con otro amor, para que te quede mi corazón, si me trataste esa mujer ¿Por qué me engañaste, si sabías que yo te amaba? Mentías, solo mentiras Solo mentiras, solo mentiras ¿Por qué me engañaste, si sabías que yo te amaba? Mentías, solo mentiras ¿Por qué me engañaste, si sabías que yo te amaba? Mentías, solo mentiras ¿Por qué me engañaste, si sabías que yo te amaba? Mentías, solo mentiras ¿Por qué me engañaste, si sabías que yo te amaba? Mentías, solo mentiras Solo mentiras ¡Vuelvas arriba a las mujeres! ¡Vuelvas arriba a las mujeres! ¡Vuelvas arriba a las mujeres! ¡Muévete! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Arriba, viva! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oye! Para mis amigos de San Antonio de Putina, mis amigos de Tuliaca, de San Juadero, mis amigos de Guantaner. ¡Muévimos amigos! Bueno, están mi quieto. La gente de Putina. ¡Ay, ay, ay! La gente de vida, están baños. Mirad lo que sí. Para esta gente de producciones en Lima, Perú, Internacional, por supuesto. Claro que sí.